¡Hola amigos! Por fin estamos en vivo, gracias a problemas técnicos y que no hemos tenido tiempo, pero ya estamos con todos ustedes aquí listos para contarles qué está pasando en Star Wars Celebration. Hoy es el día 1 y estamos en Hasbro porque sabemos que lo que quieren ustedes es ver las figuras de acción. Y les voy a mostrar eso, pero primero les voy a enseñar que viene un nuevo Travel Pursuit de Hasbro y va a haber un Monopoly de 40 aniversario. Vean nada más qué bonitos están los tokens. Está el casco del Stormtrooper, Star 2 D2, hay una Estrella de la Muerte, el casco de Luke. Y bueno, lo primero que les vamos a mostrar es las nuevas figuras de la serie Forces of Destiny porque están preciosas. Vean nada más este modelo de Rey con BB-8. Vean nada más qué hermosura. Y eso no es todo porque el lanzamiento de estas figuras va a llegar en otoño y entonces van a salir todos estos. Miren, aquí está Jean. Está también Luke, que viene con Yoda. Está también la Princesa Leia versión Hoth con R2-D2. De la serie Rebels, para que luego no digan que no los incluyen. Ahí está Rebels también. Nuevamente les presentamos a Rey ahora en traje de... Porque ese es el traje de Scavenger, se me olvidó la palabra en español. Pero es el traje Scavenger, el de acción, digamos. Aquí está Chewbacca y la presentación de Rey con un traje distinto. Y el último que les vamos a mostrar es la Princesa Leia en versión Endor con Wicked. Y además vean que Leia trae el traje para cuando es captura por los Ewoks y se vuelve como que su reina. Ahí está. Y además hay juguetes para accesorios para que todos puedan jugar y ser parte del universo Star Wars y crear sus propias historias, porque estos no representan a un personaje en particular y son para que todos puedan jugar como mejor les guste. Entonces, bueno, vamos a mostrarles ahora... Las figuras tradicionales de 3-3-4. Estas son las de Rogue One, Star Wars Story. Ahí está un paquete especial. La nave que es una... ¿Wide Fighter? ¿Será esta? La verdad es que este sí no conozco el nombre. No voy a negar. Pero bueno, aquí abajo hay otras figuras. Ya de la serie en general. Está Kylo. Ahí está Rey. Ahí hay generales imperiales. Ahí hay una especie de Wampa atrás. Sí, la nave de Rey. Y bueno, abajo el At. At, que ya había salido en Rogue One. Ahí estaba. Y... Pues vénganse para acá porque estamos celebrando 40 años de Star Wars. Y aquí está el organigrama. Desde que empezó. Kenner en 1977. Y cómo siguieron los juguetes. Hasta la colección del 40 aniversario del 2017 que ya la presenta Hasbro. Y esas se las vamos a presentar en este mismo momento porque hay una asignación de figuras titanio que aquí están. Son cinco figuras. Esos son los empaques. Y aquí está cómo se verían si los sacaran del empaque y los pusieran a exhibir. Tienen un movimiento limitado, pero por ejemplo tienen efectos. Se puede ver en Darth Vader que tiene el sable y abajo como si tuviera el sable en movimiento. Tienen ese tipo de efectos para que uno los posee o se ponga a jugar con ellos y tenga todavía más elementos. Y abajo tenemos las versiones de Black Series, pero ahora con el empaque de 40 aniversario. Yo creo que es una reminiscencia total al empaque original de Kenner. Eso que están viendo es el Early Birth. Que originalmente no tenía nada. Nada más era un cartón que les garantizaba que iban a recibir sus figuras por correo. Pero este va a incluir a Darth Vader. Y bueno, la idea es... Ah, y el de ahora va completo. Que ya que lo sacan así y si sacaran sus juguetes de los empaques. Pues lo podrían poner de esta manera. Haciendo un honor y homenaje al Early Birth. O como se esperaba que fueran originalmente. Y como muchos niños los jugaron en 1978. Ahora, abajo les vamos a mostrar los empaques de la serie de 40 años. Que son, como podrán ver ahí, y ahí mismo lo dice Kenner. Son los mismos empaques del Kenner original. Pero bueno, las figuras con la escultura de Black Series. Y en estos momentos les vamos a presentar la figura exclusiva de Star Wars Celebration Orlando. Que es ni más ni menos que Luke Skywalker en traje de piloto de X-Wing. Esta versión solamente estará disponible aquí en Orlando. Que bueno, lo que lo hace distinto es que el cartón viene metalizado. Que es lo que finalmente hace que sean unos coleccionables. Si tenemos nuevos prototipos, por ejemplo. Este es el nuevo Sand Speeder. De Black Series para las figuras de Black Series. Y aquí en el display como lo estamos mostrando. Se puede ver la evolución. Este es el modelo terminado. Aquí atrás está el modelo como fue esculpido originalmente. Y bueno, pues ahí está el diseño original. El cual se inspira todo. Y los juguetes que todos recordamos. Este Land Speeder va a estar disponible el 1 de septiembre del año 2017. Y vamos a mostrarles algunas de las otras figuras de Black Series. Que estos van a salir próximamente. Ahí está el guardia del emperador. El Tusken Raider. Aquí hay de estos de... Puede ser de Star Wars Battlefront. O de episodio 3. Porque ahí salen este tipo de Scout Clone Trooper. Qui-Gon Jinn. Por ahí está por fin Lando Calrissian. Y bueno, nuevo, nuevo, nuevo para The Black Series. Sets. Este set que es el de... Ese es el número 2. Que es este... Luke Skywalker. En versión Hoth. Como tratando de hacer una escena del Imperio Contra Ataca. Y el set número 1 sería Darth Vader. Que bueno, aquí los Stormtroopers solamente están aderezando. El set en sí nada más es Darth Vader y es Luke. Pero bueno, están aquí aderezando para que se vea más bonito. Y esto nos lleva a pensar en qué puede ser la escena final de Rogue One. A Star Wars Story. Y abajo pues hay nuevas figuras. Tanto de Rogue One como de Universo Expandido. No, la nave de Rey. Bueno, de todo hay para esto. Y por último les vamos a mostrar accesorios. El casco de Poe Dameron. Que va a estar disponible el 1 de septiembre del 2017. Y este es como todos los cascos de la serie de Black Series. O sea, viene acoginado por dentro y tiene un comunicador para que puedas distorsionar la voz y poder jugar como que estás haciendo de piloto en el X-Wing. Y los sables ya los quitaron, pero aquí había unos sables de luz porque había nuevas versiones. Vamos a ver el boot por fuera porque ahí estaban las figuras de Rogue One que no se habían mostrado. Bueno, y estas ya están disponibles algunas. No, mentira. Es la primera vez que van a estar disponibles. Me confundí con una serie que venden exclusivo en Disney Store. Esta es la que va a salir ahora, las figuras de Rogue One. Y ese es el empaque por atrás del set. Miren nada más, qué bonito. Más figuras, mira, de Star Wars Rebels. Figuras. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el boot de Hasbro, pues vamos a mostrarles por aquí atrás. Mira, ahí está el Stormtrooper. Uy, qué bonito está el Stormtrooper. Y Chewbacca. Mira, qué bonito está el Chuby. Chuby, no, Chuby. Fuerte con la fuerza desde 1977. 7 de junio del 77 para ser exactos, es lo que dice acá. Y bueno, las figuras... Grandes para que ustedes las vean. Y qué bello, qué bello está esto de Forces of Destiny. Bueno, pues estamos en Celebration aquí en Orlando. Esta es la parte del piso de exhibición. Estamos en la parte norte. Hay mucho que mostrarles, pero por ejemplo, podrán ver que atrás de mí no hay muchas cosas, no hay mucho público, porque ya están cerrando. Aquí se acaban las cosas a las 7 de la noche, estamos muy próximos de llegar a la hora, por ejemplo, ahí está Gentle Giant, aquí está Will of Fine, aquí está el Nissan Rogue, que está patrocinando Rogue One. Por ahí está el LEGO Think Geek, estas cosas se las estaremos mostrando más con calma mañana, si es que el internet lo permite. Vamos a estar mostrando más cosas conforme vamos avanzando en nuestro recorrido aquí en Star Wars Celebration. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que se meten a www.juegosjuguetesycoleccionables.com y voten por el juguete del año porque está muy pronto a terminar la votación. Y el premio lo vamos a entregar en la Conque, allá en Querétaro. Y entonces, pues, si quieren que su juguete favorito sea el ganador, pues entren, voten. Y puede votar por todas las categorías que están ahí, que tenemos, tenemos juguete de acción, tenemos juego de mesa, tenemos muñeca, tenemos todo tipo de categorías. Entonces, entren, voten y quédense pendientes de juegos, juguetes y coleccionables. Compartan este video, por favor, ya que, bueno, ahorita ya compártanlo y ya que ya terminamos, pues síganlo compartiendo para que más los vean. Y, pues, bueno, estamos aquí en Star Wars Celebration. Ya está un poco extraño porque ya se está acabando el primer día de actividades donde, pues, para hacerles un pequeño resumen, pues, hoy se hizo una conferencia muy padre de los 40 años de Star Wars. Algunos pudieron haberla visto en el streaming porque hubo una transmisión en directo al mismo tiempo que nosotros las tuvimos. Pero, bueno, fue muy emotivo. 40 años de Star Wars. ¿Y qué significa? El panel estuvo presidido por Warwick Davis. Llegó George Lucas, apareció Kathleen Kennedy, apareció Mark Hamill, estuvo Harrison Ford. Hubo un homenaje muy, este, muy, 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 muy lindo, muy bonito a Carrie Fisher. Y, bueno, para terminar esto, y yo sé que igual lo vieron en el streaming, pero al haber estado aquí y ser testigo de que John Williams estuviera conduciendo a la Orquesta Filarmónica de Orlando, presentando el tema de la Princesa Leia, luego el tema de Star Wars y terminando con la Marcha Imperial. Es una experiencia que solamente se puede dar aquí en la Star Wars Celebration. Muchos saludos a todos que nos estuvieron viendo. Ahorita no hay tiempo para mandar saludos. Ya más ya nos están apagando aquí, como entiendo a cara. Así que, bueno, pues, nosotros nos vemos en otra en vivo de Juegos Juegos y Coleccionables. Y nos vemos pronto, Juego Amigos. Chao.